...de vista cerca de lo que fue el resultado de estas votaciones. Arranquemos con Ara, que estuvo en segundo lugar, muy cerquita de ocupar ese cargo. Sí, porque tuviste 20% de los votos, fuiste la segunda gladiadora más votada. De eso quiere decir que la fanaticada tiene confianza en vos. Pero bueno, Marcos estuvo llevando la mayor cantidad de votos. Igual tenés la confianza de la fanaticada puesta en vos, Ara. Claro, realmente me di cuenta del apoyo que tengo hacia la fanaticada. Estoy muy feliz y agradecida con cada uno de ellos porque depositaron su voto, su confianza en mí. Pero bueno, lastimosamente no se dio. Pero le digo a Marcos que espero que tome bien esta capitanía. Porque en caso de que no lidere bien al equipo, soy yo la que le va a sacar ese puesto. A ver, Ara, dentro de todo, ¿estás satisfecha? ¿Crees que Marcos puede llegar a liderar bien el equipo? Sí, realmente estoy muy satisfecha con el resultado. No sé si pueda liderar bien al equipo él. Lo vamos a ver en estos días. Y si no, ya sabemos lo que va a pasar. Ara, ¿crees que él pueda llegar a ser mejor capitán en comparación a datos? No, no creo. No va a haber alguien que pueda ser mejor capitán que datos. Opa, mirá vos. Potente, incisivo, preciso. Y ahora sí, como siempre decimos, desde Cacupé pa'l mundo, el nuevo capitán de la furia roja. Marcos, por favor, ponete el brazalete. Es tuyo. La gente te eligió. La fanaticada del equipo rojo, confía en vos para que seas el nuevo líder de tu equipo. Y queremos escucharte, primero que nada, ¿cómo tomás este nuevo desafío? ¿Y qué le decís a toda esa gente que votó por vos? Sí, primeramente agradecido con ellos por la confianza que depositaron por mí. Yo sé que va a ser una nueva experiencia de eso para mí. Voy a hacerlo con toda la gana de sobrellevar de una manera satisfecha para la fanaticada y para el equipo rojo. Voy a hacer todo lo posible para que se lleve bien y excelente para irlo si es posible. Yo creo que va a ser más o menos complicado. Pero todo se puede decir. El equipo también me apoya a mí. No va a ser fácil, pero todo se puede. Ahora justo mencionaste, Marcos, que no va a ser fácil, pero todo se puede. Se te sumó un obstáculo ahora mismo. Y es el hecho de que hace muy poquito tiempo ya blanqueaste y con Shari expusieron su relación. Y yo ya estoy escuchando luego que los chicos desde el fondo están gritando, Shari, Shari. Mira que te puede llegar a pasar lo mismo que le pasa a Adrián con Ailén. Siempre se cuestiona su imparcialidad, siempre se cuestiona su profesionalismo, su liderazgo, su desempeño como capitán por el hecho de que en el equipo rojo está Ailén, quien es su novia. Vos estás en el equipo rojo y Shari ahora está en el equipo amarillo. ¿Cómo ves esta situación ahora mismo, ahora que sos el capitán? La verdad que yo no considero, cómo decir, que eso va a perjudicar nada acá. Competencia es competencia y eso ella tiene que saber. Nosotros tampoco no oficializamos nada. Estamos en proceso de conocernos o algo así. Y no sé, tampoco malinterprete las cosas. Marcos, Marcos, te quiero decir una cosa. A ver, tanto me criticaste a mí que estaba con Adrián y que trato de darle ventaja al equipo amarillo. Ahora vas a hacer lo mismo, acuérdate de mí que vas a hacer lo mismo y ahora que sos capitán te vas a aprovechar de eso. Así que, no sé Marcos, pero cuida esa capitaneidad porque yo te puedo quitar también. Marcos, ¿algo que quieras responder a Ailén ante esta acusación? Y la verdad que no sé si porque sea así tu novio, el capitán, que yo voy a hacer así. Ahí vos estás afirmando que él sí da favor por vos. En ningún momento dije así de esa forma, Marcos. O sea, si vos querés tomar de esa forma, no sé, ya no es mi problema. Pero no dije así, no dije en ese sentido, no dije de esa manera. ¿Sabes qué? Y si querés tomar así de esa manera, tómalo, tómalo, no es mi problema. Yo sé lo que hago y con eso estoy tranquila. Ahora, Ailén, cuando ustedes dijeron que les convenía que Shari vaya al amarillo, ¿no te estás contradiciendo ahora con estas palabras? ¿Cómo? Que cuando vos dijiste que al rojo les convenía que Shari vaya al amarillo, que esté en el amarillo. Claro, ahora me conviene muchísimo que Shari vuelva al rojo. O sea, es obvio porque Marcos ahora mismo va a tratar de cuidarle a Shari. Bueno, y al parecer no solamente Ailén está descontenta con esta decisión de que la fanaticada te haya elegido también como capitán. Porque según vimos, Liz también puso una cara medio extraña cuando se enteró de que Marcos era el nuevo capitán. Al parecer no le gustó tanto esta idea. Muña, estás también con ella. ¿Qué piensa Liz al respecto? Me dijiste hace un ratito, Liz. Te tengo que ser sincera, Leo. Yo dije, aguardame tus palabras que quiero escucharte al aire. Y sí, yo también realmente no estoy contenta con que Marcos haya sido el capitán porque no le veo como un buen capitán, siendo sincera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ahora a alguien que esté al frente, un buen capitán para que el equipo rojo nuevamente no vaya abajo. Y realmente no le veo como un buen capitán. ¿Marcos no lo ves como un líder para la furia roja? Para nada. Pero espero, aunque sea un poquito de él, que ponga de su parte ahora que tiene la capitanía. Bueno, y exactamente la fanaticada fue la que le dio la capitanía ahora mismo a Marcos. Y Marcos, tenés una responsabilidad demasiado grande porque no podés defraudar a la fanaticada. Tenés que ser imparcial. O sea, mucho cuidado con el tema de Shari. Y también tenés ya esa cinta de capitán. Y en el hipotético caso de que alguien no esté de acuerdo, en el hipotético caso de que algún gladiador o gladiadora de la furia roja diga no, yo no quiero que Marcos sea mi capitán, te va a tener que desafiar a vos. ¿Estás dispuesto a recibir algún tipo de desafío? Claro que sí. Me tiene que quitar, me tiene que ganar en competencia para que me quite este brazalete. O si no, no va a ser otro capitán. A ponerse las pilas Marcos, el nuevo capitán de la furia roja. Así que te pedimos que te integres también a tu nuevo equipo. A partir de ahora Marcos, es el nuevo líder. Y finalmente, esto está bueno también porque la fanaticada siempre es parte de la competencia. A pesar de estar ahí, siempre tienen también poder, en este caso eligiendo al nuevo capitán. Y mucho poder tiene la fanaticada. Así que hoy vas a estar yendo hasta el búnker de la furia roja con un aire y con un peso diferente Marcos. Sumate nomás ya al búnker rojo que hoy tenemos que estar conociendo a la siguiente gladiadora nominada. Así que hoy ya va a ser un día en el cual la furia roja va a estar teniendo una guía diferente. Quiero preguntarle en algún momento a Sol, antes de que arranquemos, a quién le gustaría tenerle como contrincante. Después vamos a tratar de hablar con ella. Después vamos a hablar con ella para preguntarle en serio a qué gladiadora le gustaría tener.